El directorio de la Liga Estelital de Vole y de Póquer Pata envió la programación oficial del inicio del calendario deportivo oficial, emanado por la Federación Perona de Vole. Este domingo 11 de junio, a partir de las 9.45 de la mañana, se dará inicio el campeonato promocional categoría menores en el Complejo Deportivo 15 de agosto. A las 10 de la mañana, en el primer encuentro, jugarán Club Molly Volleyball con Club Deportivo de Vole. Luego se dará paso a la inauguración. En el segundo partido, por venir boys, rivalizará con William Borga. Y cerrando la jornada, Club Fundación Tabor chocará con Estrella Dorada. Cabe destacar que este sábado, Diana González Delgado, presidenta de la Federación Perona de Vole, estará en la ciudad de Arequipa, su tierra natal, para asistir a la inauguración de los Juegos Internos del Colegio de Asunción a las 9.30 de la mañana. Para luego dirigirse al mediodía al Coliseo Cerrado Municipal Milagrao, para explicar el proyecto del Centro de Alto Rendimiento de Vole para Arequipa. Luego se dirigirá al distrito de Bustamante Rivero, para analizar la actualidad de la Liga de Vole. Por último, la Liga de Pau Carpata organizará una vez más el Campeonato Nacional en la categoría menores de 13 a 16 años de edad.